A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno del horror al Rey de gloria y paz. Loores tributad y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno del horror. El horror al Rey de gloria y paz. Loores tributad y bendecida al inmortal por toda eternidad. De eternidad, eternidad, Cristo coronad, Señor de vida y luz. Con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. Él pues adorad, Señor de salvación. Lo eterno tributad. Con alabanzas proclamad los triunfos de la tierra. Oh, la tierra de amor, oh hermosa Canaán, ¿dónde voy? Oh hermosa Canaán, ¿dónde voy? Oh hermosa Canaán, puedo ver ya su bella luz. Oh mi hermano quieres tú a acompañarme, oh mi hermano quieres tú a acompañarme, oh mi hermano quieres tú a acompañarme, oh mi hermano quieres tú a ir conmigo, puedes ver ya su bella luz. Oh la tierra de amor, oh hermosa Canaán, oh hermosa Canaán, oh hermosa Canaán, puedo ver ya su bella luz. Oh mi hermosa Canaán, oh 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 hermosa Donde voy hermosa Cana, donde yo voy puedo ver su luz, puedo ver ya su luz. Oh, la tierra de amor, de amor hermosa Cana, donde voy hermosa Cana, donde yo voy puedo ver su luz, puedo ver ya su luz. Oh, mi hermano, quieres ir a la bella Cana, a la bella Cana. Hay un dulce Espíritu aquí. Y yo sé que es el Espíritu del Señor. Señor, rostros de dulzura puedo ver. Y yo sé que es el Espíritu del Señor. Ven, Santo Espíritu. Ven a mi ser. Quédate aquí y llénanos con tu amor, amor. Y te rogamos tu bendición, Señor. Y sin dudar, yo sé, tendremos sanidad. Por siempre en mí, Jesús. Quiero agradecerte por tan grande milagro. Has cambiado mi vida con tu gran poder. Con sangre limpiaste mis negros pecados. Mi alma te entregó, mi buen Salvador. Vivía perdido, sin norte ni rumbo. Mi alma estaba vacía, mis fuerzas perdí. Más a mis oídos. Más a mis oídos. Llego tu evangelio. Y has llenado mi vida. Con tu gracia, con tu gracia y poder. Quiero agradecerte por tan grande milagro. Has cambiado mi corazón. Has cambiado mi vida. Has cambiado mi vida. Con tu gran poder. Con sangre limpiaste mis negros pecados. Con sangre limpiaste mis negros pecados. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte por tan grande milagro. Quiero agradecerte mis negros pecados. Dios, mi alma te entrego, mi buen Salvador, mi alma te entrego, mi buen Salvador. No el corazón se turbe, cree siempre en Dios. Dios y en mí, en los cielos para ti hay mansiones. Allí para ti lugar habrá. Jesús, ya bien estás listo. Jesús, ya bien estás listo. Esperando estás. Jesús, ya bien estás listo. Jesús, ya bien estás listo. Jesús, ya bien estás listo. ¿Qué es lo que esperas, dime? Todo te lo ofrece el Señor. Señor, con amor te da su vida entera. Jesús, ya bien estás listo. Jesús, ya bien estás listo. Jesús, ya bien estás listo. Esperando estás listo. Jesús, ya bien estás listo. Estás listo. Jesús, ya bien estás listo. Más un día feliz, yo a Cristo busqué, me sacó de la duda, y paz encontré. El camino de fe, es siempre el mejor, pues voy con mi Rey, el buen Salvador. El buen Salvador, consuelo me da, paz, vida y luz, soy siempre feliz, en Cristo Jesús. Oh hermanos aquí, este canto oí, el gran Hijo de Dios, te invita a venir, de toda maldad, Él nos librará, y un lugar en el cielo, nos preparará. El camino de fe, es siempre el mejor, pues voy con mi Rey, el buen Salvador. El buen Salvador, consuelo me da, paz, vida y luz, soy siempre feliz, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La oración es conversar con Dios. La oración es tocar el cielo, la oración hecha por un justo, tiene un gran valor. La oración es agua de vida, la oración es única salida, la oración debe ser con fe, y así Dios te pondrá, y así Dios te pondrá de pie, pues la oración es la llave de la victoria. Cuando oro, cuando oro, la oración es la llave de la victoria. Cuando oro, los cielos se abren, cuando oro, la tierra se estremece, cuando oro, siento a Dios presente en mi corazón. Cuando oro, cuando oro, cuando oro, cuando oro, el enemigo tiembla, bendición puedo esperar, respuesta pronto llegará. Cuando oro, cuando oro, cuando oro, la oración es la llave de la victoria. La oración es buscar sustento, la oración es agradecimiento, la oración no es solo pedir, es gratitud también. Cuando oro, cuando oro, cuando oro, la oración es la llave de la victoria. Cuando oro, cuando oro, cuando oro, cuando oro, la oración es la llave de la victoria. Cuando oro, cuando oro, cuando oro, cuando oro, los cielos se abren, cuando oro, la tierra se estremece, cuando oro, siento a Dios presente en mi corazón. Cuando oro, cuando oro, cuando oro, cuando oro, cuando oro, el enemigo tiembla, bendición puedo esperar. Cuando oro, cuando oro, cuando oro, cuando oro, cuando oro, cuando oro, el enfermo tiembla, bendición puedo esperar. Pues la oración es la llave de la victoria. Pues la oración es la llave de la victoria. ¡Victoria! ¡Gracias por ver el video! Para describirla palabras vanas son Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó Pues de Cristo divina gracia me alcanzó De Jesús maravillosa, de Jesús la gracia Insondable cual el ancho mar, el ancho mar Incomparable, inagotable, mi alma puede en Jesús calmar Don precioso, rico, inefable Libre para todo pecador Oh, ensalzada el nombre de Jesús el Salvador Maravillosa gracia, única salvación Hayo perdón en ella, completa redención El yugo del pecado de mi alma ya rompió Pues de Cristo divina gracia me alcanzó De Jesús maravillosa, de Jesús la gracia Insondable cual el ancho mar, el ancho mar Insondable cual el ancho mar, el ancho mar Incomparable, frente inagotable, mi alma puede en Jesús Don precioso, rico, inefable, mi alma puede en Jesús Don precioso, rico, inefable, libre para todo pecador Oh, ensalzada el pecador Oh, ensalzada el nombre de Jesús Maravillosa gracia, maravillosa gracia De Jesús el Salvador Oh, ensalzada el nombre de Jesús Pronto iremos a aquella ciudad que Dios reveló al cual Si veré Si verás un lugar de esplendor Hay muchos que se preparan ya Y en la gracia van caminando Si yo voy, si tú vas a la Nueva Jerusalén Si yo voy, si tú vas a la Nueva Jerusalén Si feliz serás Venir a esa ciudad Entrega hoy tu vida a Cristo Si feliz serás Si serás con Jesús mi amigo fiel Abre hoy tu corazón a Él Y te dará la vida eterna Y vivirás, vivirás En la Nueva Jerusalén Si yo voy, si tú vas a la Nueva Jerusalén Si yo voy, si tú vas a la Nueva Jerusalén Si yo voy, si tú vas a la Nueva Jerusalén A Jesús seré A Jesús seré Y por siempre cantaré Si feliz seré Con Jesús mi eterno Rey Si yo voy, si tú vas Si yo voy, si tú vas a la Nueva Jerusalén Amén Amén En algún lugar cruzando el río Es aquel hogar de gozo, paz y amor Donde allí la vida fluye eternamente Y una corona de vida espera por mí Ese será mi hogar, el cual anhelo estar No habrá dolor, ni llanto nunca más Se oirá el eco de la historia De su amor y su eterna gloria Soñaré que un día allí Con Cristo he de vivir Hoy yo sé que veré allí las mansiones Y nuestros niños jugarán junto al Señor No habrá desilusión que nos quebran Y el mismo buen Jesús será la luz Ese será mi hogar, el cual anhelo estar No habrá dolor, ni llanto nunca más Se oirá el eco de la historia De su amor y su eterna gloria Soñaré que un día allí Con Cristo he de vivir Ese será mi hogar, el cual anhelo estar Ese será mi hogar, el cual anhelo estar No habrá dolor, dolor, ni llanto nunca más Será el eco de la historia De su amor y su eterna gloria Soñaré que un día allí Y con Cristo en su edad vivir. Gracias por ver el video.